¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington y hoy les traigo mi reacción al capítulo número 30 de Hack to Precure. Mi versión del capítulo dura 24 minutos con 5 segundos. Quiero que tengan en cuenta como siempre que no muestro nada del anime que estoy viendo aquí en el video para evitar problemas de copyright. En su lugar estoy poniendo el timer y los subtítulos para que sepan por dónde voy. Momentáneamente allí abajo les dejo listados los sitios que pueden utilizar para ver este anime conmigo. Y bueno gente, déjenme quitar esto. Ahí está. ¿Qué decir gente? Los invito a chequear las membresías del canal a través del botón que dice unirse que está debajo de este video. Para obtener por ejemplo acceso hasta 4 días antes de su publicación de por ejemplo el siguiente capítulo de Hack to. O de cualquier otro anime fuera de temporada que estoy siguiendo actualmente o en el momento que están viendo este video. En fin, sin mucho más que decir, vamos a estar comenzando. El capítulo anterior fue bastante emocional, familiarmente hablando. Pero, en fin, veamos cómo sigue la cosa. Diría que... No me acuerdo... Ok, no importa lo que iba a decir porque no tiene mucho sentido. Estamos comenzando. Sincronícense conmigo. En 3, 2, 1 y play. Bueno, intro de siempre. Si no les molesta algo... Si no les molesta quiero decir voy a estar tomando y comiendo algo. ¿Nos vamos a algún lado? Okinawa? Tokio? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Puro y sorprendente. Saben hacer un androide pero no tienen tecnología para una nave. Oh no, wait. Vos tenías tu ovni, querida. ¿De qué hablas? ¿Qué hablas? Oh God. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Sí, qué onda. Oh, wait. ¿Es por Emiru? ¡Wow! Un viaje privado para colmo. Amé la expresión de Ruru. Opening. Gente, como siempre lo digo durante el opening. Si les gustan estas reacciones por favor no olviden apoyar el video que están viendo dejando un like. Realmente lo apreciaría. Al mismo tiempo si quieren suscribirse o comentar son más que bienvenidos. ¡Gracias! Gracias. 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 Muchísimas gracias. Azafatas. Perfecto. me encanta como se ven eso se ve bien porque no comen ustedes también azafatas por favor ok estamos en hawaii oh no pero cuál es el punto de disfrutar si solo podes estar 5 minutos en cada lugar y eso es adorable ah oh típico oh me encanta el lulu comiendo y oh my god como se supone que el lulu procesa lo que come al estilo llenos oh oh aguante la pisa oh oh qué onda con este capítulo pero estamos en japón no le dedicamos nada de tiempo al paseo por el mundo me siento estafado por completo oh eso es mal agüero qué tanto del cuerpo de ruiru es mecánico y cuánto no encima tenés todas las máscaras tengo por ahí oh Oh my god. ¿Por qué te veía tan oscuro? ¿Por qué te veía tan oscuro? Los Tengus de la montaña que conozco en Nurarigion no Mago son potentes. Son descuidarse. Interesante. Zaya está muy interesada. Es precurio por lo que como tal no puedo esperar fanservice. Fanservice, pero bueno. Dejémoslo ahí. Oh. Oh my god. Estás muy brillante. Estás muy brillante. Ok. No, puede ser la ala de un cuervo. El ala de un cuervo, digo. ¿Pero no había gente hasta hace un ratito? ¿Pero no había gente hasta hace un ratito? ¿Por qué? Oh god. Lulu comiendo, digo, Lulu comiendo es demasiado adorable. Reitero, ¿qué tanto de Ruru es mecánico y qué tanto no? No puedo evitar querer saber. No, creo que no hay que tú. Oh. Oh, me gusta. ¿Qué vamos a intentar? Interesante traje. ¿Por qué no? Oh, me encanta este tema. Ok, acá había más gente. ¿Quién más va a hacer? ¿Qué es el motivo para? Tanto Toggepower por perder un partido. Una partida de... ¿Seriously? ¿Qué es el motivo para? ¿Qué hacemos con la emoto? ¿Será que se va a enterar? ¿Qué hacemos con la emoto? ¿Será que se va a enterar? ¿A qué le toca? ¡Oh! ¿Bueno? Ok, estamos fuera del lugar. Mejor. ¿Cómo alejamos a la emoto? Oh. Se la habrá llevado... Eh... Harry. ¿Qué? 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 Ah, sí. ¡Ayúdido! ¡Ayúdido! No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No importa cuántas veces lo vea, la transformación de Ruru y Emiru destroza por completo a todas las anteriores. Bueno, es cierto que tiene un manejo del viento con esa hoja. Bastante roto de momento. ¡Oh, Dios mío! ¡Ya tuve suficiente con Haruhi! ¡No, no, no! ¡Nada de vacaciones eternas! No, no están en la misma página. Es otra forma de eternidad, si vamos al caso. ¡Oh! Tiene su punto, pero... ¡Oh! Interesante. Tenemos que frenarlo, eso sería una desgracia. El verdadero tengo... ¡Oh, yes! Eso fue cool. Ya tuvimos un capa en Smile, por eso lo digo. Y aquí también creo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 si sea el tipo de cosa que la llevemos al próximo capítulo como temática específica me da me trae flashbacks de aquel capítulo que fue de hardcatch o de smile de toda la negatividad formada a través de los niños que no querían hacer sus tareas no me acuerdo, en fin me vino eso a la cabeza nomás es todo por ahora, no olviden dejar un like, nos vemos la próxima chau chau